Bienvenidos a otro video al canal de Ximero Gaming Vamos a continuar con el juego de Lampier Ayer ya me pasé sobre la media hora, pero es que te entretienes mucho y se va pasando el tiempo Y aquí es donde me quedé, en Ted Eterna Ya no tengo nada aquí, aquí es donde voy Continuar con Ted Eterna, con la historia, con lo que vamos Estamos aprendiendo a ver que podemos hacer, recetas y aumentar nuestra fuerza vampiresca A ver que me resultó bastante interesante, bastante interesante el proyecto, me gustó Me gustó el juego bastante En trama, en historia, vampiros, nuevos vampiros Un poco de ruido en la calle, pero hoy no se carga, te atoraste Ah, ya va subiendo, dije ya, dije ya tengo que otra vez apagarlo, no sé Ya me play ya está viejo y a veces como que, ya no funciona muy bien Bueno, si ya andas buscando este individuo ¿Dónde estás? Mapa Ya lo que tengo Le voy a hablar con la gente, inspecciona los barcos, vamos a inspeccionar los barcos ¿Qué son los barcos, no? Parecen lanchas Sigue el rastro de sangre Bueno, estamos cerca Aquí ya va el punto ¿Cómo lo marcaba? Colocar marcador Ah, está, ya ahí encontré el botón Se me ha olvidado un poco Muelles occidental Vamos a tomar la sangre Ahí va el rastro de sangre Ok, vamos a ver si hay algo por aquí No, no hay nada Oportunidad de ataque Fuerza, combate detrás de un enemigo Silenciosamente Y no vamos a fallar, toma No utilicen mi ataque especial ahí A ver si se puede abrir Balas, balas, tengo 12 balas Equípate y pulsa triángulo para usar arma Largo alcance, infligir daño estándar Y de atordimiento, 4 reel No olvides que las municiones es limitada Vamos a llenar el arma A ver qué tanto se puede llenar Amunición, great Good Siento como si Puedo tomar muchas armas Decirlo como de volver con la red tiene me quedan pero pues ya ok que hice descargando para evolucionar ah, necesito descansar ok vale fondas ya nos sigue ahora si se trabó la plasta de R3 no funciona nada ah, está ya o no le estaba aplastando bien ya me controla, ya no funciona todo ya está muy viejito algunos enemigos serán más resistentes a cierto tipo de daño existen cuatro tipos de resistencia física, cuerpo a cuerpo a largo alcance este tipo de resistencia los de cuerpo a cuerpo marcar como una crucecita que son resistentes alcance como mejor con la pistola poderes de sangre con la garra esa y sombra ah, el color naranja indica una resistencia media alta ok para no atacarlos con eso pues no le va a hacer daño matón de prive resistencia a larga distancia esta fuerte tan rojo puede dar sangre no tanto y cuerpo a cuerpo tampoco muy bien son dos uno bueno aquí vamos a continuar hay otra cajita que tornillos aluminio de polvo todo esto lo van a necesitar todo esto lo van a necesitar con el tiempo se puede subir arriba vamos vamos a ver primero a ver que hay antes de ir allá pero esto va R3 es como si fuera ir a correr a ver esto es muy rápido cartucho escopeta uy va a tener escopetas plomo yo muy buena idea subir cartucho escopeta me imagino que van a ser más adelante para un vampiro fuerte ahora ahora si vamos a atacar aquel a que esta de volada ah 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 ay ah 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 ¡Ah, se me olvidó de un golpe! ¡Gelente! Se es de Terno. Vamos a seguir adelante. Hay otro enemigo. Ya los maté todos. Así que ya. Esta zona más leve por ahí. Que sigamos más derecho. Me gustaría más que dijera la distancia también a la que están. Un segiloso. Es uno o dos. Vamos a atacar a este primero. Ya me vio. ¡Ay, ay! ¿Cómo me salgo? Tengo mucha vida. Se murió o no, se me quita. Vengan, vengan. ¿Para qué era el uno? ¿Para sangre? ¿Cómo recorrería? Ah, contiene. Agarraste uno es bueno. Chelines. Ah, ya va recuperando sangre poco a poco. Tengo la pista. ¿Qué será eso? Más sangre. Un perro. Tengo más sangre. ¿Más balas? Ya tengo más balas. Vamos para arriba, vamos para arriba, vamos a... Y aquí hay otro cofrecito que me puede dar algo interesante La puda usada Uy, una escopeta Es como escopeta ¡Aquí está! Toma, un garrazo, está bueno los garrazos Ok, y ahí venía Ah, pero aquí está algo No es cierto, no hay nada Bueno pues, no hay nada Creo que ya agarramos lo que tiene que agarrar aquí No, pensé que era nada ahí Nada, que sí es un muerto nuevo Coleccionable Ok Entonces está muy lejos Está rápido No me ven, no me ven Las ratas suelen me heredar cerca de los escondites Usa los sentidos para facilitar la actualización de los escondites Eso, eso lo veré un poquito más después O sea, cuando vaya a terminar el video para... Me voy a descansar y cuando despierte Subo las habilidades que tengo que subir Ok, no se miran nada cerca Oye, norte Sigue el rastro Oye, ya estoy saliendo O tengo que dar vueltas A ver A ver, a ver Estoy rastreando Rastrear al asesino Ya sigue el rastro de sangre Infecciona barcos Interroga a la población Ya está Entonces tengo que seguir el rastro todavía Barra de plomo No sé, no sé No sé No sé No sé No sé No sé Ok, vamos bien Tengo que seguir yendo por aquí Esa es... Alguien colgado con... Empalado Que onda está empalado ahí Bueno, ¿qué te parece a un hacha? Guadaño usado Guadaño usado Parece que... Creo que va a estar mejor la guadaña de equipas del arma No sé ¡Más! ¡Oh, Dios mío! No de nuevo ¡William, por favor, parla! ¡Ah! 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 Pero ese es como... ¡Ah, sí, ya me acordé que es una guadaña! Ah, sí, ya me acordé que es una guadaña Son... Son guadañas chiquitas las usaba para cortar la alfalfa cuando era niño Es como la ojo, pero... No, la guadaña es una... No, es una guadaña A ver Ah, con el L2 ¿Qué no estaba? De dos manos Guadaño usada No, las chiquitas son la O Una mano Dos manos Detalles Nivel 2 ¿Puedo subirlas? Pero para subirlo Necesito herramientas Guadaña Corriente Necesito una guadaña corriente Necesito una guadaña corriente Armas Armas Tengo cargadores 6 Cargadores 2 ¿Qué no eran? No sé, como 3, 6 y 6 O nada más puedo Tener 6 Y no puedo guardar más Hmm O sí Materiales O sea, como 3 ¿Esto es? 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 Oh, Dios William No puedo agarrarla ¿Esto es? ¿Esto es? Tienes que ser matado. Tengo que ponerlo abajo. Tienes bombitos. Mientras que no matan, creo que va a salir. ¡Ay! ¡Ay! Se me quito algo de sangre ya. Ya no me quita tanto, creo que me voy a quitar más. Vamos a quitar estaca. Vamos a darle un carpaso, porque se muere. ¡Ay! ¡Ay! Tienes que cargar. Esquiva, esquiva. ¿Cómo usaba el arma? ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Qué pedo contigo! Tranquilo, viejo. Ya se enojó. ¿Cómo? ¿Me curo? No tengo para que me cure. ¿Vamos a estar corriendo? ¡Salta, salta, salta! Ahora corre. ¿Se murió? ¿Se murió? Casi muero ahí. Bustos. No, no tengo para. William, por favor. Stop. ¡Solvete! Déjame ir. No es demasiado tarde. William era un hombre honorable. Podría haberlo salvado. Mr. Hampton, ¿estás ahí? Nos conocimos bien. Otra última alma. Un espíritu. Señor, escucha el son de mi voz. Soy... Soy un doctor. Estás sufriendo de shock. Debo volver a mi pueblo. Ellos irán sin mí. Recuerda que ciertos escales son tan resistentes como nosotros. ¿Quién eres? ¿Qué significa escales? Escales. Tú realmente eres un nuevo nacido. Debería haber realizado... Espera. Tú eres la mujer de la barra. ¿Estás... como yo? ¿Puedes ayudarme? Yo creo, señor. Ya lo tengo. Ah, son varios vampiros. Y ese es el... No, no. No, no, no. No. No, no. No, no. ¡Lochneetra! ¡Va con el doctor Swansea! Él es un gran beneficio y seguro que va a tomar bien cuidado de ti. ¡Bien a venir también! El sol se va a llegar y necesitas un lugar para restar. Solo necesito un momento. Si puedo aprender algo sobre lo que ha pasado con William, me voy a ir más cerca de entender lo que ha pasado conmigo. Otro dueño de sangre. ¿A dónde tengo que ir? No me sé a dónde que ir. A ver, cómo era esto. Acercar el mapa. Acercar. No sé por, alejar. Escondite. Una zona segura. Necesito ir al escondite ahorita. ¿Conedas? Tengo... Digo, que tiene que ser algo, pero no encuentro que ir. Eh, monedas, ¿para qué me servirán? No puedo ir por arriba. Ah, para donde se acuerda esta... La, la, la mujer. No puedo. Ni lo puedo subir. Necesito más tiempo para poder subir, ¿o qué? Se... Obtiene una muestra de sangre del cadáver de William Bishop. Y cuál es el cadáver de él. Y cuál es el cadáver de él. Ok, sí. ¿Cuál es su cadáver? Barra... Así que en aluminio. No puedo subir. No puedo salir de aquí. No puedo subir. No puedo salir de aquí. No puedo salir de aquí. La llave para que me tome. Me cerré a la llave para unos cuartos. Allá no llego todavía con lo que tengo. Vamos a colar poquito. Arriba no llego. Ay, amigo, ¿me puedes ayudar? No sé qué tengo que hacer. Una muestra. Muestra de sangre de él. Pero no encuentro a nadie más aquí. No sé qué tengo que hacer. Una muestra. ¿Donde hay sangre? Pues no, no me marcan nada. Y recoja. Ocho baño de sangre. Muestra, a ver, acá dice escondite Obtene una muestra de sangre El cadáver de William Bishop Si, cual es A ver, márcame Vuelvo a caer en la noche, ahora estoy en Londres, algún lugar cerca de los muelles de Etterhead Supongo no conozco esta parte de la ciudad Tan solo sé una cosa, alguien está matando a la gente que asesinaron, descuartizándolos Herbiendo su sangre, convirtiéndose en los mismos que él Eso fue lo que me ocurrió, mi pobre Mare, mi pobre, esto ya lo leí, pero como, como, que, que, que Interroga a la población, eh, esto no lo hice, pero creo que voy a perder puntos El punto es de, que, como, voy Dentro es de D ¿Esta criatura de oro no puede ser mi creador? ¿Esta criatura de oro? ¿Esta criatura de oro? ¿Dóctor? ¿Dóctor desconocido? Subspecies de vampiro. Debo encontrar un lugar para analizar el sangre. Ok, entonces ya debo ir a descansar. Ah, he marcado ahorita que ese era el doctor. Ok, vámonos de aquí. Vamos a descansar en un trofeo con la primera luz del quinto día, creo. No, 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 no. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Estamos en camino hacia el hospital de Pembroke, justo al canal. Ellos tendrán una cama para el pobre señor Hampton. ¿William era... ¿Qué tipo de criatura era? ¿Qué tipo de criatura? Predator, prey, villano y víctima. ¿Quién puede decir? Lo importante es que ha sido detenido. Dúlmente notado. ¿Y la mujer? ¿Qué... ¿Quién es? ¿Qué mujer? No, no. No, no. ¡Para que se veras que el templo aquí. No, no. Pero no, no. 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 No lo sé. No. Siempre he tratado de evitar esta parte de la ciudad. Pembroke Hospital es el último bastión entre el resto de Londres y la epidemia. La fluida ha desimado el final y la guerra aún se raga. Bienvenidos a la frontera de una plaga. ¿Esto es donde trabajas, Dr. Swansea? Soy el administrador de Pembroke Hospital. Pensaba que estuviste aquí en servicio de tu misteriosa orden, el hermano de... De St. Paul's Stone, sí. Pero primero y más, soy un hombre de la ciencia. Un médico, como tú, Dr. Reed. ¿Cómo se sabe quién soy? No necesito ser la modificación. Tú eres Dr. Jonathan Reed, un médico de algún tipo de conocimiento y conocimiento, si no me equivocas. Tú es correcto, señor. Yo lo sabía. Yo tenía mis dudas. Pero cuando te tomaste el cálculo de la sangre de el pobre William, yo estaba seguro. Dr. Reed. ¡Marveloso! ¡Marveloso! ¿Habamos conocido? Yo he escuchado tres de tus seminarios antes de la guerra. Yo tengo la admiración más de tu investigación. Y qué turno de suerte. El especialista de la sangre más amable de la sangre regresa a Londres, un vampiro. ¡Ese palabra, de nuevo, de un hombre de la ciencia. Yo entiendo que tradicionalmente el rol de la ciencia es refutar el mito, pero cuando el mito se camina entre nosotros, el hermano de St. Paul ha dedicado su objetivo a la estudiar. Hay mucho para aprender. Y por eso, tú eres correcto. Bueno, entonces, déjame ser abiertos. ¡Suscríbete al personal en el hospital de Pembroke, como medicina! Creo que no vas a encontrar un mejor posto de empleo para contemplar tu predicación. Esto es muy raro. Estaba de vuelta a casa para ver mi mamá enfermita, pero alas, eso fue antes de contratar esta aflicción. Dr. Reed, tomas un momento para considerar. El posto sería para la noche, proporcionar una buena explicación para tu presencia durante las horas de la noche. Estarás adecuadamente reimbursado y tener un lugar para guardar. Incluso tenía la pensión de traer algunas vestidas limpias. Entonces, ¿qué dices? Parece que no tengo ninguna opción, pero tu es una ofrenda, así que te agradezco. ¡Gracias! Oh, Jonathan, esto es uno para el libro y el comien de una hermosa hermosa. Bien, ahora vamos a descansar para ver qué más puedo subir. Y termina con el video. Ya llevo media hora, creo. Así que vamos a buscar un escondite. Ah, la otra vez me fui sin irme a un escondite. Bueno, no sé cuántos que hay. Tuve visitas o tuve que cortar el video así de rápido. Así que ya habrá una parte de la conciencia, pero ya es la hora de que va a negarlo. Ah, lo que pasa. No puedo estar ahí. Estas en el medio de la parma. ¡Dóctor Swansea, gracias a Dios! Estaba empezando a estar preocupada. No te preocupes más, Núrce Crane. Ya traigo buenas noticias. Oh, doctor. Qué noche. Llevamos dos pacientes más. Núrce Scouts dijo que no pudieron tomar más y se resignó. Sí, bueno, voy a hacer una nueva rota en la mañana. En lo que pasa, encontrar un... Buen cama para el señor Hampton. Seguro que le pregunto a sus necesidades. Claro, doctor. Oh, y Dorothy. Sí, doctor. Doctor Reed aquí ha llegado de la frente. Él ha servido a la país de King Country y nos va a acompañar aquí en Pembroke. Nosotros somos muy felices de obtener un médico de su talento y uno que se ha experimentado en la transfusión de sangre. Eso es buena noticia, doctor. Oh, sí. Aquí en Pembroke no es lo que tenemos, pero lo que no tenemos. Solo gracias a la doctora Crane y el staff, que nuestro barco no se descanse. Si tienes alguna pregunta, solo le pido a ella. Dúlmente notado. Gracias. Tu asistencia es necesaria, doctor Swansea, de pronto. Vamos a ir, Jonathan. Nos vamos a ir después de mis reuniones. Vamos, doctora Crane. Vamos. Ok, este es un prestigioso doctor vampiro. Lléveme a un hospital. Actualización de misión. Hospital Pembroke. Bueno, pues vamos a él. Creo que él se puede arreglárselas aquí solo. Ok, déjame pasar, pues. ¡Vamos, chico maldito! ¡Puedes hacer mejor que eso! ¡No! ¡Es Martín! ¿Serán enemigos esos? ¡No! 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 ¡Fuebenlo! ¡Vamos, chico maldito! ¡No voy aортir! Si, por favor... ... concentrató demasiado agua. ino, fueran preparadas por ahí. No lo he notado. ¡Para de mirar y me voy a un hospital, tu mierda! Insultame de nuevo y le daré un fin a tu miseria ahora mismo. Bien, bien, perdón. Estoy en dolor aquí. Tengo que caerlo en la calle y estás llorando. Sí. Esa es una hermosa hermosa que tienes ahí. Tienes mi palabra, soy un... Soy un doctor, Dr. Jonathan Reed. Mi nombre es Clay Cox. Me aprecio ayudarme a un lugar mejor, Doc. Seguíme, Mr. Cox. Déjame ayudarte a ese lugar mejor. No, no. Cuando más alta sea la calidad de sangre, más esperanza obtendrás. Eh... calidad de sangre 500, no es muy buena. Cautivar. Para poder beber la sangre de tu presa, tendrás que cautivar primero para... ...apatarla... ...de... ...miradas indiscretas. Tu nivel de cautivar debe ser igual... ...o mayor... ...que la resistencia del... ...ciudadano. ...cuál es de un lugar mejor. ...cuál es de un lugar mejor. ¿Y luego? ¿Y luego? ...buye esta sombra con el camino rojo... ...para hacer el camino rojo para hacer a su presa hacia la sombra. bien aquí en verdad liberar necesito experiencia desde que todo está desilvado está en las sombras lo siento amigos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡En el brazo, chiquito tío! No había ganado que me morir. Mierda a ti. Te voy a matar. Te voy a matar. Para descargar la vida. Para desarrollar sus segredos más inmensos. Tienes deshidratas. Tienes deshidratas. Y sin eso, ya está otro cofre. Muelle. Hay que abrir todo lo que se tope. Todo lo que hay cerca para poder seguir avanzando. Si empiezas a jugar este juego. O tal vez lo jugaste. Tienes un par de días para descargarlo de la Plus. Ya que se va a vencer y va a venir lo nuevo. ¿Son enfermos? Creo que eso no me serviría. Y siquiera me marca ahí. Que me los coma. Ok, ya hice muy largo este video. Ahí ya son unas enfermeras. Ok, algo siguiente. Doctor, ¿dónde has estado? Tengo poco tiempo para jugar hide-and-seek con nuevos miembros de trabajo. No importa lo ilustreos que puedan ser. Me lo agradezco, nurse. Me necesitaba un poco tiempo para mí mismo. Este ha sido el más largo y más extraño de mi vida. Me lo agradezco, nurse. Me lo agradezco, nurse. Me lo agradezco, doctor. Me lo agradezco, nurse. ¿Qué puedo hacer para ti? Dr. Swansea insistió que nos ofrecemos un oficino quieto. Tengo algunas preguntas. Tengo algunas preguntas. A ver que me... Y señor hampra, el paciente que nos llevaron... ¿Cómo nos ofrecemos? Me enviaste un sedativo para ayudante a dormir. El agos está en un estado de shock. ¿Qué tipo de hombre es el Dr. Swansea? Bueno, usted aceptó el trabajo de él. Pensaba que usted sabía sobre el empleo de su empleo. Es cierto que el Dr. Swansea sabe mucho más sobre mí que lo hago sobre él. Ustedes podrán saberlo de pronto y mejor que yo. El administrador tiene cosas más mejores que hacer que mezclar con nosotros. Gracias, Nurse Crane. El Dr. Swansea está bien. Este lugar parece perfecto para hacer mi investigación. No es de forma que estás en el que has hecho más de la planta. Deberió su preocupación y el motor de esta planta. Seguimos que China se pierde a la planta. No, no, no. Ahora, ¿verdad? Segundo piso, segundo piso, segundo piso. Evidentemente es aquí. Vamos a descanso. Este debe ser el lugar. Es definitivamente un camino de los ojos. Relegado a los cielos. Un reino de mi propio. Al menos no estaré dormido en un cofín. De Bumpy. Y hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.